Música Pues yo quiero estar aquí porque en un instante cuando a mí me platicaron del proyecto o programa yo pensé pues a lo mejor si voy yo puedo descubrir lo que quiero ser, cómo se puede hacer, cómo se estudia en sí en una universidad, qué es lo que se hace y cómo se desarrolla todo y pues a mí me da mucho gusto estar aquí. Porque me va a ayudar a ser mejor líder, voy a conocer una nueva cultura, voy a ser más independiente y voy a estar con gente nueva y voy a comer cosas distintas y conocer más cosas. Yo estoy emocionada porque conocer el nuevo país que es el vecino, conocer a las personas que viven aquí, me gustaría enriquecerme con los aprendizajes que me podría llevar de aquí para posteriormente transmitirlos a mi comunidad, a mi escuela. Estoy aquí porque escuché del programa que tenía en el Centro Fox, bueno, en la Fundación Bombo México y me interesó mucho. Pues tan solo con la oportunidad de poder visitar una ciudad como esta me interesó, me llamó mucho la atención. Y yo estoy aquí para demostrarles a mi comunidad que si se puede, que si te lo propones lo logras y salir adelante es ahorita lo que corresponde, tener mi carrera, que sería ser una carrera profesional, ser alguien en la vida, como quien dice, y sacarle mejor provecho a todo lo que se pueda. Es una oportunidad muy, muy grande que siento que me va, más bien me va a poder ayudar a lo largo de mi vida, también que me va a brindar experiencias que me van a servir. En las clases me enseñé a hacer cómo se hacía una tesis, la estructura de un ensayo argumentativo sobre las identidades de cada uno de los compañeros que estaban ahí en clase. Mi experiencia aquí fue muy divertida, conocí nuevas personas, conocí nuevas cosas y está muy bonito el lugar. Me siento muy emocionado de poder haber sido parte de esta experiencia, muy recomendable para aquellas personas que, bueno, aquellos jóvenes que quieren seguir estudiando. Me gustó mucho esta experiencia porque esto normalmente no se vive donde nosotros vivimos. Lo más bonito que me tocó vivir en esta experiencia fue conocer a la gente, a otro tipo de gente. Me gustó convivir, platicar con ellas. Mi experiencia durante este viaje y sobre todo en las clases fue muy buena. Gracias a mis instructores aprendí mucho sobre la cultura en Estados Unidos, así como también de México. Y pude conocer a más personas de diferentes países como de China, de aquí mismo de Estados Unidos, incluso de Alaska. Muchas gracias a Realty Changers, UCSD y Fundación Vamos México por esta gran experiencia. Muchísimas gracias a UCSD, Fundación Vamos México y Realty Changers. Quisiera darle las gracias a Realty Changers, UCSD y a Fundación Vamos México porque hicieron lo posible para estar aquí. Y arriba Guanajuato. Gracias a la Universidad de California, a Realty Changers, a Centro Fox y a la Fundación Vamos México. Arriba Guanajuato. Fundación Vamos México, UCSD y Realty Changers, muchas gracias. Sí, arriba León. Le doy gracias a UCSD, Fundación Vamos México y Realty Changers. Y que viva México. Y después de ir a SeaWorld, entonces ustedes me van a acompañar a la mejor taquería en todo el mundo. ¡Suscríbete! Ay, qué gracias. Ya, después, comer todos los tacos. ¡Ay! ¡Yo llevamos dos, eh! ¿Me escuchaste? ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Gracias!